Esta época de pandemia vino muy bien a los artistas porque en ese sentido, ¿no? Que fue una época de creatividad, se han quedado mucho en los talleres trabajando. Y después hicimos varios videos así virtuales, con charlas, con exposiciones de obras. Hicimos varias cosas. Por ejemplo, Coti Masochi nos dio una charla sobre collage y sobre arte pop. Muy lindo, ahora estamos trabajando sobre eso. Y bueno, después ya pensamos en salir a trabajar al aire libre, que se podía, con todo el protocolo que corresponde. Y empezamos con murales. Hicimos este mural, tan hermoso que lo van a ver, que presentaron varios bocetos. Y entre los bocetos salió el égido de Alejandra Giordano. Que ahora Alejandra les va a explicar el contenido del mural. Y ahora lo que queremos es restaurar un poco lo que hay. Por ejemplo, nosotros teníamos, vamos a continuar con uno que empezamos a hacer, que era todo de cerámica. Que le hicimos en una época con Cecilia Zucotti para una fiesta del maíz. Y quedó inconcluso, nunca lo pudimos terminar. Así que ahora también estamos abocados a completar ese mural. Y a eso venimos en este momento, inclusive, a continuar con eso. Y después vamos a seguir restaurando murales. Todo en el pasaje Sangiani. Después, más adelante, hay un mural que ya está hecho el boceto, que también lo hizo Alejandra Giordano. Y que es sobre la madre Teresa, que va a estar emplazado en el hospital municipal. Nos vamos a dedicar un poco a los murales, que podemos trabajar al aire libre. Salir un poco del lugar de uno, ¿no es cierto? A pesar que es lindo porque uno crea muchas cosas en el taller de su casa. Este mural, participaron 21 personas. Y lo lindo es que trabajaron muchas disciplinas. Desde Trencadís y Mosaiquismo, que lo hicieron las ceramistas Cecilia Zucotti y Lizzy Lavallén. Después, bueno, hay piezas en hierro, que una la hizo Gabriel Albamonte y Nacho Cieri hizo las otras dos. Silvia Jiménez hizo el nido de hornero en masilla epoxi. Así que, bueno, tuvieron muchas técnicas aunadas a este trabajo. Y también acompaña todo este mural una poesía de Susana Muela. Así que, bueno, estamos muy contentos de haber realizado este mural. A la gente le gusta. Lo que estamos proponiendo desde la asociación es que se saquen una foto y el día de Chacabuco, todos subamos esa foto con el mural detrás. Así, bueno, como en homenaje. Individualmente. La idea es que cada uno la suba a su perfil. Y obviamente, si lo comparten o nos etiquetan, sería mejor así nos enteramos. Pero, bueno, esa es la convocatoria que estamos haciendo. Y, bueno, contentos de que, bueno, en pandemia pudimos trabajar en grupo, que gracias a Dios no hubo ningún contagio. Y, bueno, vamos a continuar, como dijo Petela, trabajando al aire libre con este proyecto de terminar el otro mural. De hecho, bueno, lo que faltó contarles es que pedimos permiso a la hija de Perrone para restaurar el mural del tango. Que también está un poco vandalizado. Y, bueno, nos parece, para hacer esto, darle más vida a este pasaje de arte que se está formando, que es el pasaje Sankiani. Y, bueno, estaría bueno restaurarlo también.